Ay, cada mujer en el mundo. Vamos a mover la cintura, vamos a ponerle güey. Vamos a hacerla con estos perrequillos para tu lado. Vamos a mover la cintura, vamos a mover la cintura, vamos a mover la cintura. Vamos a mover la cintura, vamos a mover la cintura, vamos a mover la cintura. y ahora tienes que parar sacude sacude sacudelo mami porque tu me tienes mal ay muévelo con el sacudelo con el y mueve y sacude mueve y sacude ay muévelo con el sacude lo con el y mueve y sacude mueve y sacude vaya 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 que sabroso eso me gusta vamos a repetirlo sacudelo sacudelo mami que muelo que muelo que muelo sacudelo 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 mueve que muelo que muelo que muelo oye un papá de tu y un papá de to si es por medio si te gustó la maquinaria se va a decir para ti tu reto sacude y el rompito de genial tu me barbequillo muéve sacude y el mueve y sacude mueve y sacude mueve y sacude mueve y sacude ya tu sabes en el sol no 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 no